¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches o buenos días, depende cuando vean este programa, un programa más, una entrevista más de El Estado Inconveniente. En esta ocasión está con nosotros Luis Bernardo Nava. Y me gustaría que me dijeras antes que nada, ¿quién es Luis Bernardo Nava? Habla un poquito de ti, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Allá en Querétaro? Yo nací en Querétaro, soy queretano por nacimiento y queretano también por decisión. Ahorita te platico por qué. Pero, pues yo soy hijo de una familia, somos seis hijos, tengo cinco hermanas y hermanos. Ahí me di cuenta de entrada. ¿Tú eres el mayor o estás del medio? Soy el del medio, soy el tercero, pero aparte somos tres y tres. Entonces, la igualdad de género para mí es desde, lo aprendí desde pequeño. Y también, obviamente, pues tuve que aprender a conciliar, a negociar, a acordar con todos mis hermanos. Porque, pues siempre es un asunto, mi papá siempre ejerció la democracia. Y entonces, muchas de las decisiones las dejaba así a la mesa de los hijos. Cuando yo tenía seis años, mi mamá falleció. Entonces, eso hizo que nos volviéramos una familia muy unida entre los hermanos. Todos nos complementamos. Y entonces, en la casa siempre fue parejo, niñas y niños. Bueno, los niños siempre fuimos chaperones de alguna de nuestras hermanas. Se tuvieron que fregar. Pues ya teníamos que ir con ellas a todos lados. Pero, bueno, pues esa fue más o menos mi infancia. Por ejemplo, lo hace cuenta, para tomar una decisión de ir a comer a un restaurante, era democrática. ¿A qué lugar a quién ir? ¿O echar pizza o echar unas tortas? Y era casi casi... Era la carta, el que sacara las comía, no. No, lo que me refiero, para ir a aquel lugar, seguramente de chavitos, pues yo quiero ir acá, yo quiero ir acá. Me pasa siempre a mis dos hijas, entonces es un desastre. Ahora, dime algo, en tu carrera, ¿qué has hecho en tu carrera política? ¿Qué estudiaste? Yo estudié economía. Y fíjate que yo estaba estudiando comercio internacional justamente cuando llegó la crisis del 94. Uy, mejor. Y yo llevaba la materia de economía. Y ahí fue donde dije, esto no nos puede pasar. Yo culpaba un tanto como panista, culpaba a los tecnócratas. Entonces decía, no, necesitamos economistas que sean humanistas, que tengan sentido humano de la economía. Y por eso me vine a la Ciudad de México a estudiar la carrera de economía. ¿Dónde la estudiaste? En la Universidad Panamericana. Ah, en la UP. En la UP, exactamente. Y, bueno, pues ya sabrás, era la mera época de los pavos asesinos y de este... Cuando estábamos en WFM con Alejandro González Iñárritu. Exactamente. Sí, estábamos cerca, de hecho, de la UP. Ahí estabas por la zona del sur, por Revolución, ¿no? Sí, sí, exactamente, por Miscuac. Ahí estábamos nosotros, en la calle Carrachi 64, me acuerdo, perfecto. Exactamente, éramos casi vecinos. Ahora dime algo, Luis, tú fuiste jefe de la oficina de Pancho Domínguez. ¿Cuáles fueron tus principales logros ahí? Bueno, ahí trabajamos fuertemente en el tema de la modernización del transporte, que sigue siendo un reto, pero que le entramos a afrontarlo, pues agarrar el toro por los cuernos. Venían pasando muchas administraciones que no le habían querido entrar al tema, porque sí es un asunto muy complejo. Y obviamente, pues te das cuenta por qué, ya entrándole al asunto, te das cuenta por qué muchas administraciones no le habían querido entrar, porque obviamente tiene muchas complejidades. Es un reto que se van a ver los resultados al paso del tiempo, y a hoy por hoy ya tenemos dos ejes operando que muestran lo que va a ser el sistema de transporte en unos cuantos años más. Entonces ya arrancamos, que es lo más importante, y todos los días se tienen que ir corrigiendo las oportunidades de mejora que tiene hoy el programa. Ahora, te iba a decir una cosa. Querétaro, damas y caballeros seguramente sabrán, es de las ciudades con más crecimiento en el país, si no es que la más. A mí me gustaría que me dijeras, ¿está creciendo de una manera ordenada y adecuada en la ciudad de Querétaro? Porque me decías hace rato fuera de cámaras que llegan 67 personas diario a Querétaro. Sí, en promedio llega ese número de personas. Entonces es impresionante, ¿está creciendo de una manera ordenada y adecuada? Sí, claro, ese es el reto. Hoy estamos en el punto en el cual Querétaro tiene que crecer de manera ordenada, planeada, armónicamente, y armónicamente entre la propia sociedad y con el medio ambiente, pero también es un Querétaro que es atractivo. Un Querétaro te envuelve, te enamora, te apasiona y te compromete, te compromete a trabajar y a poder lograr mejores condiciones de vida. Entonces el reto es que este crecimiento no sea una mala noticia, no nos pese este crecimiento que tiene Querétaro, que este crecimiento no vaya en deterioro de nuestra calidad de vida. Al contrario, hay que aprovechar esta inercia, hay que aprovechar este dinamismo que tiene Querétaro para poder lograr que Querétaro siga siendo ese ejemplo nacional, siga siendo ese referente nacional de cómo se puede vivir bien y que lo hagamos cada vez mejor. Fíjate que Querétaro, digo, he ido pocas veces, ahorita por cuestiones de chamba, no me da tiempo. De hecho, mi sobrina vive allá y vive feliz. Dice que no se regresa a México ni de broma. Le encanta Querétaro. Ella es maestra de Montessori, mi sobrina. Y las veces que yo he vivido, desde chavito, que mi papá me llevaba a Juriquilla, me acuerdo perfecto a recoger aguacates ahí en Jurica. Y me encantaba mi Querétaro. Siempre me ha gustado. De repente voy y regreso al estadio de Los Gallos, que me invitan al fútbol, que también tiene un estadio precioso ahí. Pero dime algo. Yo creo que te aseguro que la gente... ¿Qué has escuchado de la gente que vive en Querétaro? Casi, casi, como en Estados Unidos, que quieren poner un muro para que no entre en Estados Unidos. Yo creo que quieren poner un muro, pero para que ya no entre tanta gente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay cuestiones, hay problemas de tráfico en... Ya hay problemas. Hablando de movilidad. Ya hay problemas de tráfico. Sin duda alguna, es uno de los temas que tenemos que atender y que tenemos que resolver. Pero lo que sí es una realidad y es parte del diagnóstico es que la movilidad es uno de los principales retos que tenemos hoy en Querétaro. Es lo que te iba a decir. En caso de que llegases a ser el alcalde de Querétaro, que todavía... Bueno, eres una persona que todavía... Un aspirante, lo sabemos perfectamente bien. Tres retos. Uno ya me dijiste ese. ¿Otro cuál sería? Otro, la seguridad. La seguridad es la base de un desarrollo armónico de la sociedad, que nosotros todavía queremos ir más allá, porque Querétaro tiene el potencial de seguir siendo un referente nacional y el reto nosotros lo vamos a agarrar, pero para convertir a Querétaro en una ciudad de paz, en la capital de la paz. Entonces, porque no solamente debemos de hablar del tema de seguridad y menos, ya sabes, porque las personas que nos están escuchando seguramente ya están hasta el gorro de los políticos que llegan y dicen trabajaremos por más seguridad. Con todo respeto a las damas que hay aquí, la gente está hasta la madre de los políticos, te lo digo honestamente. No hablo de... No, así es. Hablo de los expresidentes, de presidentes, de toda la gente. Porque lleven siempre con sus manos sus movimientos mexicanas y mexicanas. Eso ya vale más. Ya, ya, ya. Por eso me gusta esa parte que me gusta del bronco, que ya... ¿Qué pasó, bronco? Cuéntame. Esos movimientos valen. Y siempre esos discursos iguales. Ojalá de verdad que sí lo lleves a cabo. Entonces, seguridad, el rollo de la movilidad o todo este rollo. ¿Y la tercera cuál sería? Hay que combatir la corrupción y trabajar con transparencia. En la medida en que todos los ciudadanos vean que estás trabajando con transparencia, que sus impuestos están realizando las obras, la infraestructura necesaria, que los programas sean públicos y que operen de una manera transparente en beneficio de todos, la confianza se va a ir recuperando, se va a ir, pues, digamos, fortaleciendo en esa relación entre la autoridad y todos los habitantes. Pero, más aún, tenemos que lograr hacer un estilo de administración que verdaderamente trabaje por resolver los problemas cotidianos de las personas. Muchas personas te dicen, oye, qué bueno que hagan esta infraestructura, esta calle. Bueno, pues, por allá por el refugio se ve la vialidad que todavía ni siquiera... Hay tantos desarrollos, pero ya está la infraestructura. Y muchos dicen, qué bueno que proyecten Querétaro hacia el futuro. Pero, arreglenme mi calle, arreglenme mi bache, arreglenme la luminaria que está fundida, arreglenme el árbol, arreglenme el parquecito. Pero, todas esas cosas de la vida cotidiana necesitamos tener un esquema de trabajo verdaderamente con la gente. Ya los choros, los rollos, ya hay que dejarlos en el olvido, hay que dejarlos en el pasado. Sí, que se vean hechos, ¿no? Las buenas intenciones ya se acabaron. Hechos con resultados, nada más, chambeando. Es lo que yo le decía también el otro día que un aspirante a la alcaldía ahora, antes de delegaciones, ahora de alcaldía, de Morena a Víctor Hugo Romo, le decía yo que pagamos impuestos de primer mundo y tenemos servicios de cuarto. Es decir, yo le decía, es un volado salir de tu casa, yo como yo ando en Vespas normalmente, es un volado saber que vas a regresar, es águila o solo, o no llegas o si llegas. De la cantidad de baches, hoyos, coladeras, banquetas. Es decir, ¿por qué no dedicarse? No digo, ojalá, qué bueno que tú estás pensando así, entrar y arreglar ese tipo de detallitos tan sencillos. En las delegaciones aquí en México es increíble que no lo hagan. Y la ciudadanía se queja mucho de eso, ¿no? La seguridad que tú dices, la iluminación, los baches. Luego los camiones ahí por Televisión San Ángel. Hijo, te voy a invitar un día, te voy a trepar a la moto para que veas cómo se siente. Vas a ir a traer, ¿no? Y vas a ver, se les cae el cemento a los camiones y los dejan ahí y no los limpian, entonces se hace piedra. Entonces vas brincoteando en mi Vespa, que es de 1982. Porque luego creen que gano mucho dinero y no lo gano. Dime una cosa, tú cuando estuviste trabajando en el gobierno de Querétaro, dime algo. ¿Qué notaste ahí? ¿Qué es lo que la gente pide a gritos? Es decir, ¿qué necesita? En Querétaro tenemos algo muy importante y que es que por un lado tenemos que planear hacia el futuro, proyectar Querétaro hacia el futuro para que siga siendo el referente nacional y por otro lado abatir el rezago. Tenemos, y tal vez no lo vas a creer, pero te voy a invitar a Querétaro a que conozcas colonias que no tienen calles, que no tienen servicios públicos todavía y que sin duda esas personas están esperando a que las administraciones municipales les respondan, les puedan mejorar sus condiciones de vida. Pero por otro lado, mucho se habla, y tú lo has escuchado en los discursos políticos de, ay, miren que vamos a trabajar por el bienestar general, vamos a trabajar por el interés de la colectividad. Bueno, nosotros en el PAN le decimos, vamos a trabajar por el bien común. Pero, ¿qué significa? Necesitamos darle forma a ese bien común, a ese interés general, con indicadores de cómo queremos que sea la calidad de vida de Querétaro en el futuro. Tenemos que construir unos indicadores que llegan a ver, ¿cómo queremos que sea la calidad del aire de Querétaro en unos 20 años? ¿Cuántos árboles por habitante necesitamos tener en 20 años para poder lograrlo? ¿Cómo queremos que sean nuestros indicadores de seguridad en unos 20 años? ¿Cuántos policías por habitantes queremos tener en ese mediano y largo plazo? Y en general, tener un sistema de indicadores que permita evaluar objetivamente si la administración cumplió, si la administración mejoró las condiciones de vida de los queretanos, y si la administración verdaderamente hizo su chamba o no. Y entonces, hay una manera objetiva, y no solamente de, oye, ¿cómo va el presidente municipal? Pues mira, no lo ha regado tanto, es buena gente, pues ahí va, ¿no? Entonces, oye, pero, ¿qué está haciendo por mejorar la calidad de vida? Y muchos le sacan, obviamente, a tener esos indicadores que los evalúen objetivamente porque no hay manera de discutir si es cierto o falso, son públicos. Entonces, con este sistema de indicadores también tenemos que lograr establecer hacia dónde queremos llevar a Querétaro y cómo toda la sociedad vamos a comprometernos, vamos a participar, cómo nos vamos a involucrar en conseguirlo, porque no todo es chamba del gobierno. Es lo que siempre le he dicho, y te acuerdas cuando vino este Aristóteles aquí, Núñez también decía, que no nada más es porque me dice, ojo, Jorge, tampoco es problema, porque él me decía, Jorge, no, muy propio, Aristóteles me decía, ojo, no nada más es problema de los políticos, también es problema de la sociedad. Es decir, por ejemplo, el que el policía debe ser castigado, igual el policía que te pide un moche con el que saca el moche, uno de los ejemplos que me puso, ¿no? Entonces, hay también un problema de civismo muy grueso por parte de la sociedad que hay que corregirlo. En materia de turismo, ¿cómo estamos? Bien. Hay muchos lugares por visitar, ¿no? Sí, y todavía hay muchos lugares que son como joyas que necesitamos pulir para que brillen y para que se pueda mejorar hasta la parte del turismo interno, el turismo local, y que muchas personas que llegan de fuera, visitantes, que van por negocios o que van de turistas porque tienen familiares normalmente en Querétaro y que van a visitarlos, pues que cada vez les ofrezcamos más lugares. Hay algunas joyitas que verdaderamente se van a sorprender. Ahora que estemos en campaña, te voy a invitar para que veas el potencial que tenemos en Querétaro y que todavía no ha sido explotado, pero que tenemos que trabajar sin duda alguna porque va a ser uno de los próximos motores de la economía en los siguientes años, en la siguiente administración. Querétaro es muy rico porque aparte que es tranquila, es una ciudad maravillosa. Dime, por ejemplo, en cuestión de gastronómica, hay rica comida, hay buenos restaurantes, la gente va mucho los fines de semana de México, conozco mucha gente que va a fines de semana o a Querétaro o pasan por Querétaro para ir luego, se van unos días ahí o unas horas y luego brincan que a Valle de Bravo o, perdón, a San Miguel de Allende, a otros lugares. Yo de repente me he ido a volar el globo este en las madrugadas. Sí, claro. ¿Qué otra cosa te ofrece Querétaro para la gente que va de turismo? No sé, de fin de semana. Hombre, en gastronomía tenemos muchísimas alternativas. Yo soy medio garnachero, la verdad. Yo también. Bebe mi panza, bebe mi panza. No lo puedo negar. Mira, por ejemplo, las gorditas del Mercado de la Cruz son sensacionales, al igual que la de los Padilla, que está yendo hacia el aeropuerto, también son muy buenas. El pozole en las noches que está en el centro, bueno, sensacional. Querétaro te ofrece mucho comida internacional, restaurantes de muy alta calidad y algunos lugares que dices, oye, pues ya estamos al nivel de los grandes lugares, como en la Ciudad de México o como cualquier otro lugar. Entonces, ofrece Querétaro una alta calidad de vida, digamos, en comparación de otras ciudades del país. Yo creo que es, y estoy orgulloso, es una de las ciudades más atractivas, pero eso hace que venga gente, eso hace que sigamos creciendo y que si no conducimos ese crecimiento para bien, para que sea planeado, ordenado y armónico, entonces vamos a tener un problema de que puede ser, corremos el riesgo. O sea, lo que está en juego ahorita es que nuestra calidad de vida se puede empezar a deteriorar. ¿Por qué? Porque con una mala administración sí puedes poner en riesgo la calidad de vida de todos. Entonces, no es algo que se puede improvisar. ¿Tienes hijos? Sí, tenemos tres. ¿De cuántos hijos? Una niña, Regina, de 15, Isabela, de 9 y Bernardo, de 7. Entonces, ellos son nuestra inspiración, nuestro motor y sin duda alguna, pues, una parte, un factor, pues, para mantenernos unidos, para mantenernos como familia, luchando, saliendo adelante. Y, bueno, pues, ahora, pues, con un reto que es mantenernos juntos, mantenernos unidos y ser ejemplo también nosotros como padres con nuestros hijos. Por ejemplo, tus hijas, seguramente, o la mayor, te pregunta cosas de Querétaro, de qué ve como niña, o qué le dicen en la escuela. Es decir, ¿qué relación hay con tus hijos? La verdad es que es muy buena. Bueno, la de 15 años, ya tenemos algunas, digamos, complicaciones propias de la edad. Porque quieres salir a fiestas y cosas así. Es normal. Se ha ido acortando, ¿no? Sí, ya está en la época así como dificilona. Pero la verdad es que con cariño, con paciencia y también con cierta firmeza, pues, hay que ir conduciendo. Los dos más pequeños son con los que hemos convivido muchísimo. Y la mayor, pues, es muy autónoma. Y sí, nos pregunta, oye, Querétaro es crítica, es muy observadora. Y, bueno, luego dicen que no se vale decirlo, pero, bueno, pues, al ser la primera, siempre tienes un cariño especial. Es como la consentidilla, ¿no? Un poquitito. Pero la otra también pelea su lugar de consentida. Entonces, les digo, bueno, tú eres la consentida de esto, tú eres la consentida del otro. Pero, pues, hay que, digamos, resaltar que cada una tiene sus propias cualidades y que, pues, también tienen un pedazo de mi corazón por sus características, por los rasgos particulares de su personalidad. Y el niño, bueno, pues, imagínate, es el único hijo. Tuve una última oportunidad para buscar al niño y, bueno, pues, pegó. Entonces, pues, también es el mini-me. Y dicen que se parece mucho a mí, no sé si es cierto, luego te presento una foto. Por supuesto. A ver qué opinas. Tu mujer también es de Querétaro. Ella es de aquí. Yo la conocí cuando estaba estudiando la carrera en la UP. Entré a trabajar yo al Comité Ejecutivo Nacional del PAN desde ese entonces. Yo iba a clases de 7 a 9. Me iba a chambear, agarré chamba de tiempo completo porque me quedaba muy cerca. Iba a trabajar de 9 a 6 y regresaba a la escuela de 6 a 10 de la noche. Entonces, desde entonces, andábamos de novios. Siempre me ha conocido en esta dinámica de la política. Eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 43. Soy modelo 75. 43. Otra vez, 43. Yo fui a tu... No, no sé. No, estás chavo. Yo ya soy de la tercera edad. Me dice... Ya pasaste a qué piso. Ya no voy a pagar, creo que el predial o no sé qué. Yo tengo 54 años. ¿Y qué tal es? Es muy amigable el Querétaro, ¿no? Querétaro en eso es padrísimo. De hecho, algunas personas de otras ciudades nos han dicho, oye, qué buena vida de convivencia nocturna tiene Querétaro. Ves las mesas de las señoras que se reúnen a cenar, muy en paz, tranquilas. Nadie las está fregando ni molestando. Por otro lado, los cuates, las mesas que van en parejas a convivir. Querétaro en eso ofrece muchas opciones, muchas alternativas. Y es un lugar divertido. La verdad es que es un lugar bueno para la convivencia. Tengo algunos cuates que les gusta de más también. Hay de todo, ¿no? Por supuesto. Pero de los que son más asidos, de los que son desde el miércoles, jueves, viernes. Que les encanta la fiesta. Tú, por ejemplo, Luis, cuando tenías 17, 18 años, que ibas, no sé, prepa o secundaria, prepa, no, prepa ya, no, 18 años, ya estás medio grandecito. Este, ¿cómo eras, cómo eras? ¿Eres reventadón? Era, era, era rebeldón. ¿Fuiste reventadón? La neta, dime. Era rebeldón, rebelde y sí, reventadón, sí. Fíjate que me puse a trabajar desde muy joven. Entonces, como yo ya ganaba mi lanilla, yo distribuía papelería de importación. Tenía mi motito, una motoneta. Entonces, ahí ponía mis papelerías, mis pedidos. Me iba a distribuir en las tardes. Y al final, cerraba cuentas con un cuate que, en un restaurante, ahí nos reuníamos. Y los amigos de este cuate llegaban al dominó. Entonces, pues ya con una lanilla, me empecé a involucrar ahí en la jugadita de dominó. ¿Ya no le juegas? Fíjate que ya menos, porque sí te echas varias horas ahí jugando. Y entre semana yo ya no puedo. Pero luego, por ejemplo, aquí en México, mis cuates tienen los miércoles de dominó o de póker. Sí, claro. Entonces, las mujeres saben que el miércoles, a partir de las 8, se van de reventón. No sé si lo hagan allá. No de reventón, perdón, de juego. De juego. Pero eso sí dicen, a las 2 de la mañana, el que vaya ganando o perdiendo, va el gorro. Y cortan y ahí se acabó. Ah, mira. Pues eso es una buena medida, porque acá como que se alargan, entonces ya les saco la vuelta. Oye, dime algo. ¿Cuál es tu opinión de Ricardo Alaya? Es un gran tipo. Es brillante, es inteligente y además es muy capaz. Yo creo que es una parte de una generación. ¿Tú lo conoces personalmente? Sí, por supuesto. Somos amigos. En algún momento hasta competimos juntos por el Comité Estatal del PAN. Empatamos tres veces. Entonces, imagínate si lo conozco más o menos o no lo conozco. Es brillante, es muy estructurado. Es un cuate verdaderamente comprometido. Quiere mucho a Querétaro, quiere mucho a México. Y sin duda será el mejor presidente de este país. Oye, dime algo. Él como persona, ¿ves cuenta lo ves? ¿Ves cuenta si vas a comer o a cenar? ¿Qué tal es Ricardo Alaya? ¿Es, no sé, cuenta chistes, es serio? ¿Cómo es Ricardo? De repente se suelta, de repente se deschonga. Porque yo me lo imagino, yo no lo conozco. Pero es seriezón. Sí, es seriezón. Pero porque es como el niño aplicado. Así como lo ves, sí es el niño aplicado. Pero sí, es coloquial, es buena gente, chistoso. La verdad es que cuando ya se siente en un círculo de confianza, ya como que le abre un poquito más la llave, se relaja un poco más. Por eso, pero cuando está con sus verdaderos cuates, si tú consideras amigo de él, de repente es bromista, es de los que de repente te hace bromas. Le entra a la carrilla, le entra a la carrilla. Es lo que te iba a decir, carrilla. En Querétaro le tienes que entrar a la carrilla tarde o temprano. Ah, el Querétaro es el que se lleva. Sí, es carrillita, es carrillita. Sí, cómo no. Oye, pero futbolero no eres tú, ¿va? Me gusta, lo jugué, lo jugué de niño. ¿Y los gallos qué opinas de los gallos? Siempre le fue al equipo de casa. ¿Te acuerdas de uno que se llama Campesinos de Querétaro? Como atletas campesinos, cómo no. A los campesinos. Luego le llegué hasta, le llegué a ir al Atlante cuando jugó una temporada en Querétaro. Luego al Celaya le fui. Cuando Butragueño jugó en Querétaro, jugaban de sede en Querétaro porque no tenían el estadio habilitado. Y ahorita los gallos, siempre al equipo local, al equipo de casa. Sí, porque me acuerdo, ese es un estadio precioso. Yo una vez, ahí llevamos, fíjate, cuando yo trabajé en WFM, ahí llevamos por primera vez, después de muchos años que se veía como un veto a los artistas. Ah, claro. Ahí llevamos, por primera vez, WFM llevó a Roth Stewart, al estadio de la Corregidora. Sí, claro, ahí fue el... Yo cargando globos, pósteres. Yo empecé también pegando... Claro, ahí empecé a WFM, yo era el de Relaciones Públicas y pegaba pósteres en las universidades y todo ese rollo. Martín Hernández está ahí. Martín Hernández, Charo Fernández, Marta de Baile, Alejandro González Iñárritu, y voy ahora a dónde está, ya ni me volteé a ver a los mortales, ya no nos ve. Se bajó a Roth Stewart y aventamos una cascarita en la Corregidora. Fíjate, ahí jugó un fútbol este Roth Stewart con nosotros. Mira. Entonces se armó en grande, entonces tiene un buen equipo. Entonces te digo que Querétaro es una ciudad maravillosa donde la gente se puede dar unas vueltecitas ahí, fin de semana o de vacaciones, no sé. Oye, y para todo público, o sea, las personas que quieran ir, por ejemplo, al turismo de temas religiosos, conventos, que les gusta la arquitectura barroca, por ejemplo, tenemos el convento de la Cruz, que no es propiamente barroco, pero es característico porque hay un árbol que salen unas espinas en forma de cruz. ¿A ti voy a ver eso? ¿No es brujería nada de eso, no? No, 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 al contrario, es una cosa... Una bendición, sí. Es una bendición, exactamente. Entonces, ¿Pero sale en forma de cruz? Sí, 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 sí. Puedes comprar la espina en forma de cruz. Bueno, te reto a que vayas a Querétaro en unas dos, tres semanas. Y me llevas. Y te voy a llevar nada más para que te des un ligero quemón de lo que Querétaro puede ofrecer. Tenemos museos, buenos museos. Tenemos... La verdad es que el centro es muy atractivo en la parte gastronómica, como lo comentábamos hace un momento. En la parte arquitectónica hay iglesias barrocas y son lugares coloniales muy bonitos. Es patrimonio cultural de la humanidad, Querétaro. Oye, y por ejemplo, la gente que le gusta el golf, ¿hay campos de golf? Sí, claro. Y tenemos varios, ¿eh? Y buenos. Y si te gusta, por supuesto, que también estás invitado. ¿Tú le pegas al golf? Fíjate que sí. Juego mal, pero pago bien para que me inviten. Ah, pues es que de repente es rico. Ya tienes clientes y quieres. Exactamente. Oye, ¿tú ves el debate? Es brinco y brinco de temas porque de repente... Sí, 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 sí lo vi. Y la verdad es que... ¿Qué te pareció el debate? Como queretano, me sentí orgulloso de Ricardo. ¿Te gustó la modalidad, la nueva modalidad de manera de hacer el debate? El formato lo hizo, le dio cierto dinamismo que me gustó, aunque de repente había algunos que se pasaban y que ya no se escuchaba la voz. Entonces, como que se veía como si se hubieran interrumpido. Pero bueno, ¿qué tal Ricardo? Disciplinado, puntual, en menos de un minuto, bueno, le sobró tiempo, en menos de un minuto podía presentar sus ideas claramente, sin andar con rodeos y decir, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Entonces, podía explicar las cosas tal cual porque además en eso tiene una claridad impecable. Y además, es bueno para hacer las cosas. Ricardo es aprehensivo en que las cosas se hagan, no solamente se hagan, se hagan bien. Y por eso, te repito, sin duda va a ser el mejor presidente de México. Ahora, de las últimas cosas que te pregunto, dime, ¿para ti quién fue el gran predador de ese debate? ¿O la predadora? No, bueno, yo creo que López Obrador, pero con mucho. López Obrador no tiene nada que ofrecerle a nuestro país. Y quedó evidente. Trae unas ideas. De antaño, de ese que no queremos ya, de ese México que quedó en los 70's y que, pues la verdad es, para mí, como joven y que tengo hijos pequeños, que sí quiero un futuro mejor, que quiero una verdadera calidad de vida, a mí, una opción como López Obrador, verdaderamente, ni siquiera lo consideraría. Oye, mi querido Luis, ya para terminar, dime una cosa, cuando empieces ya con tu campaña, entonces nos invitas y volvemos a platicar para que nos hables de tus propuestas, todo este rollo y por qué votar por ti en caso de que seas tú el, ya el, bueno, el jazz, no aspirante, sino ya seas el candidato. Sí, y por eso te invito para que ya en la campaña puedas... Y hicimos otra platicadita de cómo va la ciudad, cómo la veis que propones o, pues todo este rollo que normalmente hacemos, ¿te parece? y es una ciudad que vale la pena que la pases, que la conozcas, que además, porque esa es una parte muy personal, me gusta escuchar a la gente porque además escuchar te compromete. Cuando tú escuchas a una persona y te dice un cuate, una amiga, oye, tengo una bronca y tú escuchas a esa persona, se da algo maravilloso que es la empatía y te compromete, haber escuchado te compromete y escuchar a los ciudadanos por supuesto que te compromete a atender y a resolver los problemas, a atender sus necesidades, pero sobre todo a cumplirles. No podemos ya generar expectativas en donde los ciudadanos digan, ay, mira, ahora sí nos va a ir muy bien. Mira, yo prefiero hablar las cosas la neta, lo que sí se puede, porque sé cómo lo voy a hacer, porque lo he hecho antes y conozco también las posibilidades y las capacidades de una administración municipal. Entonces, la gente que cree que se ha de poder hacer todo porque nunca han estado ahí, entonces, pues, prometer, dicen, prometer no empobrece, estamos en campaña, pues, a ver, venga esto, sí, esto también, y eso, sí, claro, también, pero eso, pero si ya no le pueden, de la gente ya no es tonta, eso ya no puede ser, entonces, necesitamos ser muy serios, porque lo que está en riesgo es nuestra calidad de vida, no podemos andar improvisando, no podemos andar, oye, a ver, qué se me ocurre, tenemos que hacer las cosas bien, y tienen que ser trajes a la medida, a la medida de las necesidades y de los problemas de los ciudadanos, por colonia, tenemos que hacer estrategias de trabajo, por colonia, un plan de trabajo para las distintas comunidades, para las distintas colonias de la ciudad, que verdaderamente mejoren la calidad de vida de las personas, de toda la gente, dijiste algo muy importante hace ratito, que eso sí es muy cierto, escuché a la gente, me decía el bronco, ya ves, mal hablado su tono, el bronco, el pinche burro, ya me andaba pendejeando, todo ya sabes cómo es, y este, pero tiene razón, porque él me dice, yo ando a caballo, le digo, ¿cómo vas a andar a caballo? No digas, no me estés jodiendo, le digas, claro que ando a caballo, sí o no señores, sí, sí ando a caballo, y me bajo a Soriana y con mi pinche caballero y me compro una cahuama y voy escuchando a la gente, pero por lo menos es honesto y me decía, yo creo que lo que dices ahorita es muy cierto, escuchar que es lo que necesita la gente, y lo que tú te comprometas cumplirlo, hay que ser coherente, el ser humano debe ser una cosa que yo siempre he dicho, la coherencia es, lo que digues, lo que piensas y lo que hagas sea coherente, ¿estamos de acuerdo? Sí, y por eso vamos a trabajar siendo congruentes, escuchando, trabajando, porque nada más escuchar, si no haces, no le resuelve nada a nadie, pero que el trabajo verdaderamente dé resultados, que el trabajo es ser cumplidor, si tú me preguntas, oye, y Luis, ¿cómo te gusta ser? Me gusta escuchar, me gusta trabajar y me gusta cumplir, porque si no, digo, y por eso puedo venir hoy, porque llevo tiempo trabajando en el servicio público, conozco las tripas del gobierno federal, del gobierno del estado y del gobierno municipal, te puedo decir cómo podemos hacer una gran sinergia, bueno, y si Ricardo fuera presidente, sería el gran momento de Querétaro, porque entonces sí, imagínate esa tercia, nuestro gobernador Pancho Domínguez, Ricardo Anaya, el presidente de la república, y el equipo que estamos haciendo en la presidencia municipal, pues esa tercia no la mata ningún pócar, ninguna quintilla, sí te podría decir que sería el gran momento de Querétaro, porque podríamos hacer una gran sinergia entre el gobierno federal, el gobierno del estado y el municipio, y entonces podríamos hacer, abatir el rezago y proyectar Querétaro hacia el futuro, y para que el crecimiento sea la mejor noticia para todos los queretanos, porque Querétaro es no solamente el que nació en Querétaro, nosotros estamos escuchando y trabajando con todos, no importa de dónde hayan llegado, todos son importantes en Querétaro y son tomados en cuenta, porque al fin y al cabo vamos ahí a apostarle a Querétaro el futuro de nuestra familia, y por eso lo que más nos importa en nuestra calidad de vida, y no la podemos poner en juego, no la podemos arriesgar. Bueno mi querido Luis Bernardo, muchas gracias, te deseamos mucha suerte, ya platicaremos más adelante, nos invitarás a Querétaro a echarnos una buena comidita, a ver si es cierto, pero yo soy garnachero, que me lleves por allá, parece muy bien, luego nos echamos un tequila, unos tacos de buche, unos de buche ahí, bueno, en San Cosme, yo luego te llevo aquí en México, pero tú, te tomo primero a ti allá, ¿sale? Me parece perfecto, mucha suerte, ya quedamos, ya quedamos, muchas gracias, chin chin, el que se raje, yo voy, y si todavía están los gallos, vamos al estadio después, no, ya no va a haber temporada, pero, no, más adelante, no te vas adelante, esa ya será una tercera, cuando juegue en América, Querétaro allá, en el corregidor, ¿te parece? Me parece bien, muchas gracias, nos vemos la próxima, el tema, ¿no? ants, no, no,